Bienvenidos hermanas y hermanos a este su canal Dios es Amor, gracias por formar parte de esta bella comunidad, demos gracias al Señor por su amor y regocijémonos en sus palabras y enseñanzas. El día de hoy te traemos esta oración al brazo de Dios Todopoderoso, para que puedas recurrir a ella cuando tengas alguna necesidad muy urgente o para proteger a una persona en especial o a alguien que quieras mucho. Esta es la oración para ti, también se puede emplear si alguien muy apegado a ti y enfrenta un problema muy grande y no sabe cómo hacer para resolverlo. La oración debe rezarse todas las noches hasta que la persona o tú estén saliendo a flote de todas sus necesidades y problemas. Brazo Poderoso de mí Jesús, ante ti vengo con toda la fe de mi alma a buscar tu consuelo en mi difícil situación. No me desampares Jesús mío, que las puertas que se han de abrir en mi camino, sea tu brazo poderoso que me las abra, para darme la tranquilidad que tanto ansío. Dígnate Señor mío, a recibir estas súplicas que te hace mi corazón afligido, por los duros golpes del cruel destino, que lo han vencido siempre en la lucha humana, ya que si tu poder divino no interviene en mi favor, sucumbiré por falta de ayuda. Brazo Poderoso de Jesús, ayúdame. Brazo Poderoso de Jesús, ampárami. Brazo Poderoso de Jesús, asísteme y concédeme la gracia celestial. Gracias dulce Jesús, gracias brazo Poderoso de Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda como ya es costumbre en el canal de reforzar tu pedido, escribiéndolo debajo en los comentarios. La palabra tiene un gran poder, pero la escritura aún más. Siempre puedes volver y buscar eso que en algún momento escribiste, y recordarás que esa situación ya fue superada. Si el video ha sido de tu agrado y te ha servido, por favor bendícenos con un like. También puedes compartirlo a alguien que sepas que esté necesitando de esta ayuda. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y recuerda de compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hoy y siempre.